100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. A ver, vamos buscándole lo positivo al paquete económico 2021. Leo, escucho y veo a muchos analistas que se dicen sorprendidos y vaticinan, si no el apocalipsis y algo muy cercano. El paquete es congruente con lo que este gobierno se planteó desde un principio y la realidad es que 8 de cada 10 pesos son gastos obligatorios que no se pueden mover y solo hay margen de maniobra en 2 de cada 10 pesos. Positivo, un aumento real del 9.1% para el sector salud. Hay que revertir la precariedad que dejaron los gobiernos pasados con todo y sus secretarios que hoy se muestran muy ufanos. Se fortalece el combate a la evasión fiscal, se topa la deuda del país. El segundo rubro más importante es la educación con aumento presupuestal. Se mantienen las transferencias directas a la población vulnerable por medio de la Secretaría del Bienestar. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano registra un aumento de 46.9% con respecto a lo asignado en 2020. Ya se dijo todo lo malo, hay que equilibrar también con lo bueno. Gracias. Gracias.